Todos por Lozada y Luis Ortega presentan Plumas y Voces Venezolanas El 8 de febrero de 1950 Nace en el barrio El Empedrao, Barroquia Santa Lucía De la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Astolfo Romero La genialidad de sus arreglos y composiciones Su manera tan particular de cantar la gaita Su habilidad para tocar el cuatro, el furro, la tambora y la charrasca Y haber creado estilos propios de interpretar la gaita Importantes grupos de este ritmo pascuero Lo convierten en uno de los gaiteros más completos de la historia Querido por todos, el gran Astolfo se ganó el aplauso, la admiración Y el corazón de un pueblo que aún canta sus canciones El Diablo La Negrita, Cumba Cumba El Barbero El Burro El Mercado de los Buchones Por sus méritos musicales, el parroquiano Astolfo Romero Ocupa un sitial de honor en Plumas y Voces Venezolanas Todos por Lozada y Luis Ortega presentaron Plumas y Voces Venezolanas